Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video tutorial de como desactivar el modo seguro en cualquier Android En este caso yo lo voy a hacer en un M4 Bueno como pueden ver lo primero que vamos a hacer es apagar el teléfono celular Una vez apagado lo vamos a abrir desde la parte de atrás Y lo que haremos es sacar la batería Al mismo tiempo también vamos a quitar el chip Bueno ahora lo que vamos a hacer es esperar unos 20 minutos Y después de 20 minutos vamos a volver a poner el chip y la batería Bueno amigos después de 20 minutos procederemos a poner el chip al igual que la batería Y encenderemos el celular ¡Vamos! 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 Como pueden ver se nos ha desactivado el modo seguro Nos aparecía en la parte izquierda De esta manera es que se desactiva el modo seguro Ojo en dado caso que no les funcione déjenlo 30 minutos ya que también esto lo he hecho con otros celulares Y después de media hora se me desactiva el modo seguro Pues sería todo el tutorial Pues sería todo el tutorial y espero que te haya servido Cualquier duda o aclaración en comentarios puedes dejarlo Y no olvides suscribirte a este canal que estaré subiendo videos actualmente de lo más nuevo de Android Hasta luego Chao chao